En la disco, eh, yo sé que me llamas Tú no viras, pero yo sé que me extrañas No lo digas, ma, yo sé que me amas No lo dices, pero yo sé que quieres, ma No le importa nada, sale por la mañana Le piché a su mamá y de vuelta pa' mi cama Eh, yo sé que a ti te gusta y no me dices nada Yo sé que con tu novio tú no sientes nada Dile, mami, ¿con quién estabas? ¿Quién te la hacía toda la mañana? ¿Quién paga tu deuda cuando te la inventas? Sale con tu chica, todo se lo rentan Si quieres nos vamos, cuando quieres estamos Me piden el baño y lo hacemos, fumamos Ya no quiere amores, pero nos amamos Me tira y reclama y no estamos pasados Dale, pídele, actívate Dale, síguelo, convéctelo en TVT Si se entera y se raya, dale, acuérdate ¿Quién te lo hacía, nena? Hasta sin poder Yo te lo hago así Te pusiste pa' mi Y yo te complací, babe Eh, ya nunca está triste A este le fuiste Ya no te tiene a ti, babe Eh, eh No, competencia ya no hay, ya no hay Compa ya no hay No, competencia ya no hay No, no, eh Estamos activos 24 en la semana Yo solo escucho, estoy juzgando con mis panas Pero no hay, no Competencia ya no hay, ya no hay, no Eh Papi, tú ves bonneté y ya pa' ti no hay game Traficamos las mujeres, te cambiamos el game Ella me llama por ley, no te equivoqué Y no te metas conmigo, te apretamos, wey Tú sabes que no es dinero, sino cuánto cuento Soy el envidio de todos ustedes, saben que estoy puesto Ya me llama pa' coger y yo siempre la cuento Pero ahí escogí melones, siempre se lo apuesto Yeah Yo no hablo mierda, mucho menos me alteran Cuando subo to' las redes, las bebés me esperan Ellos quieren inmutarme, no me levanto Pa' llegar a mis niveles, tienes que dar salto Y matarme, no, es que no pueden Quieren llegarme y no No hay niveles que los separan ustedes de mí Y a todos ustedes Regresa el tiempo a los noventas pa' que tú te peguen No No hay compa, no No hay competencia No No hay compa, no No Competencia ya no hay, ya no hay Compa ya no hay, no Competencia ya no hay, no Eh Eh Esto es motivo 24 a la semana Yo solo huchi estoy haciendo con mis panas Pero no hay, no Competencia ya no hay, ya no hay, no Eh Competencia y marcando diferencias Siendo el número uno y eso les molesta Apotaron en mi contra y gané la apuesta Ahora estamos tidas porque estamos en la dirección Estrolando original, sello internacional Una lírica bestial, cobrando semanal Ahora de qué vas a hablar si me quieres imitar Pero no te salgo igual porque ese flow tiene que cambiar No 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 hay compa, no No hay competencia No No hay compa, no 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 Competencia ya no hay, ya no hay Competencia ya no hay, no Competencia ya no hay, no No Eh Estamos activos 24 a la semana Yo solo escucho, estoy gozando con mis panas Pero no hay, no Competencia ya no hay, ya no hay, no Eh Competencia ya no hay, ya no